Entonces, Bio-Titans, ¿qué son exactamente? No se preocupen, les voy a explicar. Ahora, estos individuos, estos seres, son tiránidos, por supuesto, pero colosales criaturas bio-orgánicas que se despliegan por parte de las flotas enjambres tiránidas que existen en el universo de Warhammer 40.000. Están diseñados para rivalizar en tamaño y poder con los titanes mecánicos de otras facciones. Bueno, básicamente, los mega-mecas enormes, bueno, están diseñados para enfrentarse a ellos. Básicamente, son una versión de Godzilla, pero de los tiránidos. Y créame que eso no es poca cosa, porque los titanes del Imperium son extremadamente poderosos, son reliquias extremadamente poderosas, así que los Bio-Titans son extremadamente, extremadamente letales. suelen desplazarse sobre múltiples patas articuladas que les confieren movilidad. Una movilidad sorprendente, de hecho, para su tamaño, aunque hay muchas variaciones de tiránidos, porque todos los tiránidos varían mucho en la forma acorde a lo que tienen que enfrentarse y al mundo en el cual aterrizan. Pero, a términos generales, se mueven sobre patas de forma bastante ágil o bastante rápida para el tamaño que tienen. Están equipados con diversas armas, que son armas simbióticas, que son armas vivas, como cañones biológicos, garras gigantescas, que son capaces de aplastar vehículos y estructuras con muchísima facilidad y tienen una capa quitinosa que, básicamente, los hace extremadamente resistentes. No hay un solo tipo de Bio-Titans, hay varios tipos. Por ejemplo, y les voy a decir nombres que no tienen por qué recordarse, pero el Hierophant es una variante bastante común y temida, reconocida por el enorme tamaño que tiene y su capacidad para transportar enjambres de tiránidos más pequeños en el lomo y los despliega en el corazón de la batalla. Tenemos el Bio-Titan Vermis, que es una clase que se caracteriza por una forma alargada y serpentina que está equipado con armas biológicas muy, muy poderosas y una resistencia excepcional y es como una artillería extremadamente poderosa. A términos de la caída o la aparición en batalla, los Bio-Titans son desplegados en situaciones donde las flotas enjambres enfrentan resistencias particularmente fuertes. Por ejemplo, cuando aparecen los Space Marines. Por eso no es raro que aparezca un Bio-Titan en el planeta Kadaku en el Space Marine 2 porque estamos haciendo miércoles a los tiránidos. Y esto hace que los tiránidos tengan apoyo pesado porque actúan como una plataforma de lanzamiento para esporas y otras criaturas más pequeñas. Una especie de portaaviones, podría decirse. Su capacidad para regenerar tejidos y adaptarse rápidamente a las amenazas y al entorno es extremadamente alta y en este sentido son formidables. O sea que pueden adaptarse y cambiar la batalla por completo. No son líderes. Un tirano de enjambre es un líder y está conectado sinápticamente. Estos son más bien como herramientas, transportes o armas de artillería. Es decir, no son una versión que está por encima en la jerarquía de un tirano de enjambre o de uno de los líderes, sino que son más bien colosos, armas extremadamente destructivas o tanques o titanes o Bio-Titanes. Los Bio-Titanes han aparecido en diversos productos, de hecho, relacionados a Warhammer 40.000 incluyendo videojuegos. Hay material en el cual en el modelismo también han aparecido. Bio-Titans tenemos, digamos, en lo que son miniaturas Bio-Titans. Son bastante diferentes unos de otros. Y también tenemos en el videojuego, por ejemplo, Dawn of War 2. Los jugadores pueden enfrentarse a estas gigantescas criaturas en escenarios de batalla épicos. Si bien a medida que ha pasado el tiempo los han cambiado bastante, es normal que los tiranidos cambien y, de hecho, en el futuro pueden cambiar y lo que pueden poner acá no necesariamente es un Bio-Titan típico. Pero, en conclusión, para darles un contexto de lo que vamos a enfrentar en Space Marine 2 en la nueva operación, los Bio-Titans tiranidos representan una de las amenazas más grandes y aterradoras en el universo de Warhammer 40.000 porque combinan un tamaño colosal con una capacidad destructiva sin igual y personifican lo implacable de la voracidad de las flotas enjambre tiranidas. Si quieren saber más sobre Space Marine 2, guías de Space Marine 2 o sobre el lore de Warhammer 40.000 consideren suscribirse al canal, que es un canal donde tocamos Warhammer 40.000 como tema principal y también otros mundos Grimdark del gaming porque esto es Gaming Grimdark. Hermanos, de momento pasó a retirarme Hard Dark and Gore y nos veremos la próxima.